Sí, adelante, suban, suban los dos. Sí. ¿Dónde vamos? ¿A tribunales? ¿Qué van a ver a un abogado? ¿Qué se van a separar? ¿Son pareja ustedes? Ah, y no me meto porque los veo que están como medio ni se hablan. Vos que sos de cáncer y él es de de sagitario. Eh, son años. Y claro, ya sé cuál es el problema. Este viaja, le joda todo el día y vos estás dentro de tu casa esperándolo. ¿Es así o no? Y sí, los chicos son toda responsabilidad tuya. Y este está todo el día girando, pensando a ver dónde se va a ir, de viaje. Es así. Lo mejor que pueden hacer es separarse. Pero yo tengo gente para presentarle a los dos, porque soy bastante geminiano. Tengo la parte de esta escorpiana, que me permite ver un poco más allá de lo que me presenta el pasajero, pero... Sí. Y abogado tiene uno bueno, porque yo también soy abogado a veces. O sea, ahora estoy de tachero porque me quedé sin laburo, pero yo trabajé en un estudio... Sí. Sucesión y divorcio, sí. Claro. Pero bueno, es una muerte de la relación, porque seguro que... Claro que... Vos sos de cáncer, tenés un tránsito de Urano. Ahora entonces querés cortar con todo lo que te está haciendo daño y está muy bien. Y este de Sagitario, con el tránsito de Júpiter que tiene oposición al Sol, le marcan la problemática que le trae ser tan jupiteriano, ¿entendés? Bueno, ahora paramos, vamos a tomar un cafecito y empezamos los papeles.